Hola a todos, ¿cómo están? Dios no necesita dinero, pero su obra sí. ¿Les suena familiar esa frase? ¿O les suena familiar, le robará el hombre a Dios? ¿Con qué? Con los diezmos, con las ofrendas. ¿Les suena esa frase? Hace poco vi un video donde un supuesto pastor literalmente le dijo, parecían como escoltas, que sacaran a la mujer de ahí. La mujer no quería irse, ella quería escuchar la palabra, pero simplemente porque no dio el diezmo, la sacó. Número uno, cuando Jesús vino a esta tierra, vino a enseñar dos cosas que abarcan el Evangelio. El Evangelio del Amor, no el Evangelio del Dinero. Y número uno, que hay vida después de la vida. Y número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayuda a tu prójimo. No despellejes al prójimo o no abuses del prójimo. No, ama a tu prójimo. ¿Pero qué pasó? Ese Evangelio tan sencillo, pero lleno de amor, tal parece que ni en esa época, ni en esta época, vendió. Uno, es que para empezar, si Jesús hubiera querido convertir su Evangelio en un negocio, créame y téngalo por seguro que hubiera fracasado, ni siquiera hubiera empezado el negocio cuando fracaso total. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús estaba llevando la palabra a los más despreciados del pueblo de Israel. ¿A quiénes? A los huérfanos, a las viudas, a los leprosos, a los paralíticos, a los enfermos. Mejor dicho, si lo miramos por el lado del negocio, él no tenía los seguidores más aginerados. Si hubiera querido llevar su Evangelio como un negocio. Para empezar, él no cobró nunca por llevar la palabra de Dios. Ni menos que se convirtiera en una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, mi querido amigo, es usted y soy yo. El templo es el cuerpo, es este. No son ladrillos, no es hecho con madera o con barro. No. El templo es este. Tú no puedes buscar a Dios en templos hechos de madera y de piedra porque lo estarías buscando afuera. Afuera es donde buscarías el negocio. Pero si profundizas, si realmente profundizas y escudriñas, realmente la palabra de Dios, el templo es tu cuerpo y aquí habita Dios. Aquí es donde tú cierras los ojos y hay comunicación directa. Jesús, el Creador, el Espíritu de la verdad, no se busca afuera. Afuera vas a encontrar templos de toda clase, llenos de oro, de perlas preciosas, en fin. Y lo que vas a encontrar es el negocio, es el Dios dinero. Dime una cosa. ¿Tú crees que ese pastor, ese supuesto pastor, a quien Dios predica? Lo único que le hace falta es colocar a la entrada, media hora de predicación vale tanto, una hora vale tanto. Ahí descuento, ni descuento le daría a la predica. Ahí, eso no es una predica. Eso es un negocio. Así que abre los ojos. Escudriña realmente lo que Jesús vino a decir. La gente convirtió la palabra de amor en un negocio, porque es que no vendía. Hoy en día que hay millares y millares de iglesias, de diferente denominación, religiones, así, pero ¿dónde está el amor? Pregunto. En esa iglesia donde fue echada esa mujer, porque no dio dinero, ¿ahí hay amor? Ahí está la palabra de amor. Ahí está el mensaje de amor. Hombre, abran los ojos. Si los que estaban ahí no vieron eso, es porque realmente están ciegos. Y no ciegos. Yo creo que la mente está tan manipulada que utilizan la palabra de Dios para meter miedo. Y yo creo que ahí es donde dice, le robará el hombre a Dios. A mí me decían, yo en una situación económica, pues, tenaz, ¿sabes qué me preguntan a mí? ¿Estás diezmando? Porque si no estás diezmando, ahí está el problema. Si tú no diezmas, Dios no te bendice. O sea, pregunto yo, y la gente que no tiene para un diezmo, la gente que no tiene siquiera para dar ni una moneda de cien, la gente que no puede dar una ofrenda, entonces, ¿para ellos no hay salvación? Eso es vender el evangelio. Jesús nunca pidió dinero. Y Él lo que quiso enseñar fue el amor, que es lo que realmente importa. Pero como eso no daba, como esa palabra era terminar con el negocio, entonces, venga, vamos a armarlo de tal manera, sí, y vamos a utilizar este mensaje así, metiendo a la gente, temor en la mente y en el corazón. Y es por eso que hay gente que vive, es un evangelio de temor, y no un evangelio de amor. Dios no te castiga, ni te condena, ni te va a mandar al infierno, porque tú no des. Es que, ¿el por qué va a cobrar? Si Él es el dueño de todo, aún de este vehículo, cuando tú te vayas, ni siquiera te vas a llevar el mejor traje, con que te sepultaron, ni siquiera te vas a llevar este vehículo, porque es que nada, nada te pertenece. Te vas a llevar realmente lo que hiciste por los demás, los actos de amor que hiciste por los demás, no lo que le quitaste a los demás. No, 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 no. Ya es hora de que abras los ojos. Mira, Jesús no te cobra, pero el hombre ya se creyó, con el derecho de cobrar, y si no hay diezmo, no entras. Prácticamente, en ese lugar, ni es una iglesia, ni hay un pastor. Hay un comerciante, y un comerciante de los buenos, porque bien manipulado, que tiene a esas pobres ovejas, que buscan un poco de paz, de amor, de regocijo, y terminan por meterse a un negocio. No estoy diciendo que todos seamos iguales, no, pero escudriña la palabra para que seas menos manipulado. Si te quieres congregar, pues hazlo, hazlo abriendo bien los ojos, escudriña, no solamente venga que dijo fulanito, fulanito, voy a escudriñar, voy a buscar, voy a preguntarle a la fuente, a la fuente. Si quieres congregarte, hazlo, pero, ¿por qué no te congregas, cerrando los ojos, y hablando directamente, con el dueño de todo? Y vas a ver, que la venda se te va a caer, y vas a ser menos manipulado, y conocerá la verdad, y la verdad, los hará libres. Que tengan un excelente día, si te gustó mi video, lo puedes compartir, de igual manera, si no te gustó, no pasa nada, aquí yo no trato de convencer a nadie, y como siempre lo digo en mis videos, no me crean nada de lo que yo les digo, simplemente investiguen, porque el que busca, como dijo Dios, encuentra, y conocerán la verdad, y la verdad, los hará libres. Que tengan un excelente día, mil bendiciones para todos.